Niño en riesgo por falta de insumos. Una mujer asistió al IMSS de Ciudad Valles a consulta y a solicitar estudios debido a que su hijo de 10 años sufre de problemas de salud aún no diagnosticados, los cuales le hacen temer por su vida. Debido a su condición médica, la madre de familia exige al Instituto Mexicano de Seguro Social que le hagan los análisis correspondientes, ya que le han mencionado que la programación de estos es dentro de un año, debido a que no cuenta con insumos para hacerlos y hay muchas personas agendadas. Manifestó además que la cita de revisión y los estudios no coinciden, ya que la primera la tiene en los primeros días de septiembre y los segundos hasta el próximo año. Mientras tanto, el personal de dicha institución mencionó que le harían válido los estudios si los llegara a llevar con un particular, pero que no le prometen que haya un reembolso, lo cual sería notificado hasta dentro de 6 a 9 meses. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios Ignacio Barrientos